Estamos de regreso listos para meternos al inicio del partido entre 11 machos y Sporting así que llega el chato del portal va a jugar el chato va a jugar el chato vamos de inmediato a repasar a los protagonistas ahí está, va a jugar Vitor Hugo yo como arquero prefiero a Vitor Hugo Ramad, estamos listos ya estamos a ver, Edwin Machaca, Julio Edson Uribe, Jorge Chávez, Rubén Almanza Roberto Dolorier, Marco Ruiz, Carlitos Lobatón el equipo de Miguel Hernández y ahora vamos a repasar a 11 machos que tiene a Miki Escalante, Dani Uribe, Luchito Coyantes Oscar del portal, José Carlos Celoso Herbulú Jaco Eskenazi, Jaco y Augusto Yufre, el equipo de Roberto Foley con esa luna llena, espectacular amigos me dicen que es amigo de muchos, la luna llena ¿dónde está Jacobo? ¿dónde está Jacobo? a ver, a ver, ya lo vi a Jaco y la rodilla, ¿no? pero ya está mejor esa rodilla de Jaco ya está mejor esa rodilla de Jaco Jaco que... ¿sabes quién nos dirigió a Jaco? el chino Rivera el municipal a él y a Oscar del portal el buen Jacobo Eskenazi divisiones menores del municipal mire que está al lado de Yufra ah, de Yufra Yufra es el técnico de 11 machos hoy no está como técnico hoy va como... o como futbolista y va desde el arranque ¿quién es el de hoy día? este... de 11 machos ¿Fole? ¿Roberto Foley? Roberto Foley ¿cómo jugaba el diamante? así arrancamos qué manera de empezar sale Víctor Hugo Dávila mira Víctor Hugo cómo pasó Víctor Hugo ¿qué le pasó Víctor Hugo? Chemo Ruiz ha recuperado el Sporting se armó con el loco del pozo felizmente no llegó a Mayor ahí quedó en la cancha quedó domina mira el oso Orbulú el oso la manito del arquero del Sporting machaca sí, machaquita Edwin machaca mira, mira se viene otra vez el Chato del Portal golazo gool gool se machó lo hizo el Chato Oscar del Portal se lo dedica a la tribuna estamos 1 a 0 la gente lo quiere el Chato mira, mira, mira qué fuerte le pega al Chato del Portal mira, se marca el tatuaje el número 23 en la espalda el 23, ¿no? en el cuello en el cuello en el cuello tiene el 23 Jorge Chávez ojo otra vez Carlitos Lobatón va a hacer un golazo oh respondió a Miki gol gool gool del Sporting lo hizo Jorge Chávez después de una jugada tremenda de Carlos Lobatón llega el empate lo hace Jorge Chávez gol teambet.pe ahora estamos 1 a 1 Ramón que golazo mira el arco de disposición le pega fuerte el primer palo no puede hacer nada Escalante es un buen arquero Escalante pero bien Lobatón porque lo saca lo saca todo el mundo mira se lo dedica a la tribuna ¿no? Jorge Chávez con el número 8 pone exactamente el 1 a 1 sale Víctor Hugo Dávila el 3-Geranzi se va a jugar en lateral lo buscan a Iaco Iaco oh golazo gool gool acá lo volvió a poner gool 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 de 11 machos mira Ramón acababa de entrar Jacobo le pega Iaco ah con botecito incluido imposible ¿dónde se metió esa pelota? estamos 2 a 1 gool 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 Jacobo es que nazi pone el 2 a 1 pero sacalo de nuevo y volvelo a poner de repente hace otro gol vas maravilla el toque primero para Carlitos Lobatón lo tiene pasando por derecha Chema Ruiz lo va lo va lo va lo va lo va a qué mano de Escalante lo dijo Ramón por eso seguimos 2 a 1 es mano de Escalante le pega fuerte el lobatón con el arco de disposición una mano muy importante de Escalante el arquero 11 machos que se juegue lateral seguimos 2 a 1 me entró Castillito que buena pelota para el Chema la sacó Miki Escalante un codazo hubo hubo un codazo gool gool del Esporti llegó el 2 a 2 Ramón mira, mira mira Ramón mira ahí está Carlitos Lobatón Carlitos es Carlitos es extraordinario gol teambet.pe 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 ahí está deja seguir el árbitro se viene Loba 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 que buena pelota va a ser el gol de Chema ahí está gol 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 del Esporti el Chema Ruiz pone el 3 a 2 sí, sí, sí está ganando el Esporti gol teambet.pe ahora estamos 3 a 2 Ramón qué golazo del Chema Ruiz con el arco a disposición pone el pie abre el pie para meterla no más solamente si hay que empujarla muy bien Maraví porque sabe que el Chema Ruiz no va a fallar ahí mira buena pelota de Lobatón abre Maraví qué tarde que ha llegado Víctor Hugo mira aquí está Dani Uribe le dedica a usted señor Bonatti un abrazo para el Chema Ruiz Chávez para su gol Chávez para su gol Chávez para su no, no Ramón no, no llegó a la puerta Ramón con el timbre nada más y cómo fue el timbre sonó dindón ay vieron la respuesta balón fuera será lateral estamos 3 a 2 mira, mira, mira mira, mira a ver, a ver no los palos son de los arqueeros qué vas a hacer se juega el lateral va el Esporti va Oscar del Portal la busca Yaco esperando Dani Uribe gol esperando gool don Sebastián Dani Uribe con el 3 a 3 gol teambet.pe me parece que el Dani Uribe es el segundo el segundo gol en su cuenta personal ahí está Dani Uribe 3 a 3 ahora Ramón 3 a 3 está esto le pegó Rudy Maraví el Dani Uribe mira el Dani Uribe con el 3 a 3 y eso le reconforta a Once Macho Oscar ahora Oscar, Oscar, Oscar que buena esperanza para que vaya Yaco 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 gol 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 de Once Macho Yaco 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 pero que fuerte le pega Eskenazi siempre le pegó siempre le pegó así lo conoces tú mejor que yo Yaco Eskenazi con el número 27 la espalda el pie de donde va a poner la pelota al batón Oscar del Portal Coyantes al arco gol 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 de Once Macho Luchito Coyantes mira como lo abraza ahí está Luchito Coyantes que pone las cosas 5 a 3 en 5 minutos falta una vida para que esto acabe por ahora Once Machos busca meterse en la próxima fase Ramón 5 a 3 está esto gol team bet punto pe mira mira Coyantes le pega fuerte al final no puede ser nada Machaca mire ese abrazo mire ese abrazo vale un montón abrazado a la Pantera por favor Dolorier amigo de Movistar Deportes el árbitro mira su cronómetro terminó clasificó Once Machos clasificó Once Machos Ramón clasificado lo ha ganado y se mete nuevamente entre los mejores de la Superliga Stars Team Bet y y t y y y y Gracias por ver el video.